Buenas tardes y saludos desde el mar Caribe. Yo me llamo Mr. John y yo soy aficionado del estudio y el aprendizaje de idiomas. Yo llevo ocho años como estudiante serio del idioma árabe y quisiera compartir mi entendimiento del ritmo o del compás de las vocales en el idioma árabe. Pues, esto se me ocurrió cuando yo aprendí que dos fetas hacen una letra alef. Dos fetas hacen una letra alef. Y para mí esa es la base de mi entendimiento en cómo pronunciar bien las vocales en el árabe. Porque la buena pronunciación de las vocales en el árabe depende de la duración de la vocal, del sonido de la vocal. Pues, con eso en la mente vamos a hablar de las vocales en el idioma árabe y son tres. Solamente tres, pero tienen dos formas. Una forma corta y una forma larga. La forma corta de la primera vocal corta se llama el fetha. El fetha y suena á, un solo toquecito del compás, del ritmo á. Su contraparte larga es la letra alef, como dije. Y ese vale dos fetha, pues es a, a, dos toquecitos del compás. Feta, a. Alef, a. La próxima vocal corta se llama alcazra. Y eso suena, en términos prácticos, suena e. E. Es muy formal el árabe. Suena i, pero la gente la pronuncia e. Su contraparte larga es la letra ya, la que parece un pollo con dos puntos debajo. Y esa es, la pronunciación es, i, i, pues, alcazra, e. Letra ya, i, dos toques. La tercera, vocal final, vocal corta, disculpa. Vocal corta es adama. Y esa es como una cinta que va encima de la letra que indica. Y entonces suena u. Y su contraparte es letra wow, que, que aparece en la palabra wa. Pero wow es el nombre de la letra. Y suena en su forma, sin ninguna otra influencia encima, ninguna otra vocal larga ni corta. Suena o, como en mi nombre, como la letra o en español. John. Pues, esos tres sonidos de las vocales cortas se llaman el harakat en el árabe. Las marcas que se ponen en la escritura en árabe. El harakat. Y hay cuatro símbolos. La feta, a, que va una marca encima de la letra. La alcazara, e, que va una marca como diagonal, debajo de la letra. Disculpa. Y la u, que es como una cinta encima de la letra. Y el cuarto símbolo del harakat es un cerro, o un símbolo de grados en nuestra escritura occidental. Y no tiene ningún sonido. Indica que no hay ninguna vocal corta encima de esa letra consonante. Pues, para combinar y hacer diptongo, como se dice en español, podemos producir sonidos vocales que tienen más de dos o tres toquecitos del ritmo a la vez. Por ejemplo, en la palabra el bait, la casa. Y en puro árabe se pronuncia el baitu con este vocal final. Pero lo que tenemos aquí es al. Tenemos un toquecito de a aquí en el alef que empieza en el aleflam, en el artículo. Es al. Entonces, va. Esa es la feta que se ve. Sin la feta sería b. Pero, pero con la feta, va. Entonces, una vocal larga, el ya, de dos toques. Tenemos tres toques de sonido de vocal aquí. El bait, el bait, el bait, el bait, la casa. Y hay una situación aquí en árabe formal donde se puede encontrar hasta seis toques del compás en una palabra. Y el ejemplo de eso son adjetivas femeninas. Este es el idioma árabe. Pero, el uja tú, el árabe y ya. Y eso es como se pronuncia. Porque se empieza con la que está en esta letra bajo. La letra B en árabe. Entonces, tenemos 4 toques porque este es la vocal larga ya, pero doblada, duplicada. Y se duplica en todo el sonido y la escritura. Eso es lo que quiere decir este símbolo W aquí. Y ese también tiene una feta, otra vocal corta, dándole seis toques del compás. Pues, la pronunciación muy correcta, aunque nadie, nadie lo pronuncia. Si la gente no pronuncia este shedda y solo pronuncia una sola ya aquí. Se dice árabe ya, árabe ya. Pero, técnicamente, esta palabra sería pronunciado árabe ya, árabe ya, árabe ya. O sea, muy larga la vocal, pero eso es solo en la situación más formal. Pues, la cosa más importante de esta presentación es para darse cuenta que dos fetas hacen una árabe. Dos A hacen una AA árabe. Gracias por ver. Ojalá que haya entendido el compás o el ritmo de las vocales en el idioma árabe. Que Dios les bendiga.